En México empezó la producción porcina en el centro del país, en el Bajío. En los años 50 se fue consolidando poco a poco a los años 60, 70, 80 y da un brinco extraordinario en tecnología hacia finales de los años 90, 2000 y estos 2020 donde precisamente la genética juega un papel importante porque ha incrementado la productividad de nuestros animales teniendo más animales nacidos totales por cada hembrita en cada camada más nacidos vivos, se han incorporado muchas nuevas tecnologías a las granjas productoras de porcinos se está utilizando ya también mucha tecnología de punta como son el control del medio ambiente una nutrición de precisión donde damos las vitaminas, minerales, aminoácidos nivel de proteína en cada fase de producción de los animalitos para que estos crezcan con un bienestar animal